Bueno, vamos a ir adelante, estamos aquí con las copas de Cosa Nosca Vamos a echarle este tema viejito pero bonito por ahí para todos los músicos aquí de Nueva York, New Jersey Y para allá también para todos los músicos de Chicago Esto ya por nombre de Jardín de las Flores es un tema viejito de Carlos y José ¡Echale con Parmen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!